Es la Silphit, un ballet romántico y alegórico que estrena la Compañía Nacional de Danza en el Teatro de la Zarzuela. Se trata de una pieza que se puede ver hasta el 17 de diciembre en la que resalta la simpleza y la humanidad. La obra está dividida en dos actos y con ella se alcanza la idealización del ballet romántico a través de la etérea Silphide, símbolo del amor inalcanzable. La pieza cuenta como una Silphide de travieso espíritu irrumpe en la mansión rural de la campiña escocesa donde se prepara la boda de Effie y James. La Silphide se enamora a primera vista del apuesto campesino que dormita en un sillón, haciéndose visible para él. A su vez, la vieja Magde, dedicada a la brujería y que vive en el bosque, espoleada por la felicidad de Effie y sus jóvenes amigas, trama una cruel venganza al haber sido rechazada por James. El director explica que van sucediendo cosas hasta el trágico desenlace, hasta que la Silphide muere víctima de un hechizo.